Y más de 30 mil visitas, registra a la fecha en YouTube el testimonio de un caficultor de 77 años, visiblemente consternado por la crisis del café. Su edad y su vida dedicada al cultivo del grano lo hacen testigo de la época de bonanza cafetera, durante la cual adquirieron valiosos activos como la aerolínea Aces o la flota mercante. Este campesino representa a muchos de quienes piensan que por la crisis también asisten a la desaparición de la actividad agrícola que hizo crecer el campo colombiano. El protagonismo de este campesino en la red de videos más conocida del mundo es por contar que el café le dio a él y al país unos días de gloria que ahora son historia. Acabaron con todos los fondos del café, acabaron con una reserva de 5 mil millones de sacos que había de reservas para que en los momentos de crisis pudiéramos sobrevivir. Y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acribillarnos y una lucha desigual. Salió del anonimato y de la seguridad que hasta hace pocos años sentía en su finca para sumarse a quienes, como él, anticipan que podrán venir días peores. Eso no es así. Uno es noble, pero joven es rebelde. ¿Cierto? Su angustia no es ajena a la de otros caficultores que llevan nueve días en las carreteras del país y que le reiteran la pregunta al gobierno sobre cuál será su suerte. ¿Por qué los cafeteros de Colombia somos mayores de 50 años? Porque los hijos de nosotros ven la caficultura tan mala y tan mal remunerada que se van para las ciudades a buscar otro por venir. Por eso las fincas de Colombia y de los cafeteros se van a quedar casi que solas.